¡MICKI! ¡Ojo! ¡Hey, hey! ¡Qué cabullo! ¡Eh! ¡Cubre corta, Miki! ¿O quieres que cubra yo corta? Yo, yo. Yo, yo corta. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Poooo! Qué suerte Ale, 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 máquina Usted ha agarrando un mocha tú que ha pegado Madre mía, qué barbarie Vamos, cubre tu corta, rusheala Fíjate en el MP9 y rusheala Muy buena, Miki, muy buena Era importante esta round Muy importante esta round Hay que empezar ganando siempre Siempre, always Estoy aquí en corta, eh Viene para acá Van para corta Están aquí los dos, ¿qué dices de vienen para acá? He escuchado pasos, he escuchado pasos Están a mitad de vida los dos A mitad de vida los dos, Miki Uno a la izquierda y uno a la derecha Tienes que ir, Miki, tienes que defuchar una bomba Tío, qué pesao Deja de estarte quieto, tío Ahí, muévete un poco menos, coño Madre mía, qué mareo Me da mal los castos No había nadie Yo he escuchado a gente No había nadie Y encima luego hace el papanazas Esta es la culpa al audio de este juego Corta es mía, eh Otra uno, está aquí, es punto, eh No estoy abajo Policía, no le he pegado ni un tiro, eh Tranquilo Pero que no le he dado Toto, madre mía, qué pelea de bots Madre mía, qué puta pelea de bots Pero, pero de bots espectacular ¿Cómo mierda no le he dado esa bala, tío? ¿Y tú eres global? Yo soy global Pelea de bots, amigos Bot contra bot Esta partida Estamos dando un puto asco Pero que es de locos, eh Sí, sí, sí Vamos a poner a ser yo ya Ya está, ya está A partir de ahora los doy todas ya Acuérdate de lo que te acabas de decir Ya me llamo, tío, tronco ¿Qué dices? Creo que están dos por ahí Todo, Mickey Esa sí que no me la esperaba, ¿ves? Que después de tirar yo todas las balas ahí y el pavo se meta shifteando Esa me la esperaba muy poquito Pero muy poquito, eh Porque normal es que entres rápido Son bastante malos, eh, Mickey Pero bastante, bastante Cosa que nosotros damos más pena todavía Rusia corta Pero si los rusia es rápido Hostia, me he quitado veintipico Tú, pero ¿Qué partida se está, tío? ¿Dos flashes aquí, pa' qué? ¿Pa' qué cojones me han tirado dos flashes aquí? ¿Pero están por ahí? Sí, míralo Creo que le da un tiro, eh Con la diga y la uno Tío Tío ¿Aguanta bien cortas, eh, Mickey? Sí Vale, está al fondo Veintiséis en uno Aguanta ahí, aguanta ahí Te entra, te entra por abajo Sí está, sí está Bien, pírala, pírala, pírala Vamos, vamos, vamos Ronda importante Ronda importante Estaban los dos ahí en base aguantando ahora, eh Tírame algo Venga, va, eh Tírame algo Tírame algo Toma ¿Y el arma? La diga y la ya tiene No, pero, hombre, tírame algo Hombre, cabrón La diga y la salgo, ¿no? No es un donut Menuda puta rata Aguanta, aguanta que la vida es corta Tranquilo, Mickey Vale Tenemos buenas posis Vamos a aguantarlas, eh Para nadie Hay que ganar todas las rondas que quedan aquí ECT, como sea Tío, pero una partida de mierda Qué puta pena estamos dando, tío Sobre todo ¡Cállate ya, coño, que lo digo! Pero si escuchas mal igualmente ¿Qué más te da? ¿Qué más te da oír? ¿Qué más te da oír que no? Si escuchas mal El tío, el tío diciendo Hay cosas que ya sé, ¿sabes? Mickey Tú entiendes que esto es un vídeo Que nos va a ver más gente, ¿no? Ah, sí, sí Vale, perfecto Ah, y otra cosa que sepas Ya tal Da igual para qué quieres escuchar Si igual me dices que vienen de dos dos ¿Sabes? No sé Sí, eso es verdad Oh, me he caído Vale, aquí no entran, eh Creo que van a ir por corta Ah, pero ¿estás aquí? Me corta uno Toma piña Y molo, tú no pasas Uno por abajo Mira, escóndate, eh Baita leal de corta Tranqui, tranqui Entra el de corta Me entra Noventa y uno en cuatro Vale, a nueve de vida, nueve Último Vámona Es lo que he pillado, tú Hola, güey, güey ¿Quién quiere esto? Yo, yo, yo Dame la amiga de mi hijo Yo voy al balcón Hostia puta, chaval Vale, eh Yo miro corta Ese molo que han metido es para que no re-ruseren corta, eh Se ha comido el molo aquí abajo ¡El otro también! ¡He reventado, Mickey! ¡He reventado, eh! Ahí, en pilar, ahí ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué jugador, Mickey! ¡Qué jugador! ¿Cómo es lo que tú dices? Lo de... ¡Qué barbaridad de jugador! ¡Qué barbaridad! No sé de qué me estás hablando ahora mismo Esa donde ya acabas de soltar, no sé Lo que tú dices siempre ¡Qué barbaridad! ¡No! Como si te hubiesen regalado algo, ¿no? Escúchame Me quieres escuchar Como si fuese Navidad ¿Me escuchas? Sí, dime, dime Tira por corta corriendo, eh Tira, corre, cojones No pares No lo he visto, eh Espérate Una derecha, otra izquierda La derecha le da un tiro CZ, vale, CZ Deja que use balas Vale, y dale que use balas Si te pusean yo estoy aquí Vale, vale, vale ¿Has visto? Esa era, esa era, esa era ¡Venga, vamos! Yo voy a plantar Y a pillar la CZ A mi hermano se la pelaba la CZ Ah, no la he visto, no la he visto A mí me gusta, eh ¡Uh! Diréis, Fran, te la juegas Puedo pillar a esta puta mierda aquí Miki, vamos pa corta Tira para corta Y vamos a hacer el boost Ok Me vas a subir ahí Tira, ponte pa'l boost ¿Te acuerdas del boost, no? Buah, acabo de tener un de chabu Un poco más adelante Un poco más adelante ¿Aquí? Ahora No, más adelante Ahora Pero levanta ¡Levántate! Sí, estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie Le falla hasta aquí En aguas ahora, creo Mi muñeco será bajito Voy a tirar un humo y planto, eh No, plantas Está en la derecha Está en la columna La derecha, no, la derecha No, la derecha ¡Otro de la izquierda, la izquierda! ¿A qué izquierda? Si está detrás, Miki Claro, la izquierda Que estábamos apuntando Vamos a ver Si estábamos apuntando A B En la izquierda Si me dices Hay uno en la columna Y el otro en la izquierda, Miki Ah, claro Puede llegar a la confusión ¿Dónde están, Miki? Falla una bala también, tío Lo tenía y le falló la bala Con el escao, tío De lo cose Le montamos, le montamos Ah, por aquí, por el recto Vale, no, para atrás Dos molos abajo Ya aguantaría un poco esta ronda Sí, sí, aguanta Sin prisa Así metemos una buena torta Lo raro que juegan estos Ibas viene por la espalda, eh Cuidado Acaban de tirar tres flashes Un humo, dos molos He dado, he dado Estamos ya Pero si usted, hijo Tiro piña en bariles En la espalda otra vez Tío, qué pesado Pero, 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 pero 86 en dos Tú y tres en uno Al otro Yo a uno le he quitado 82 en dos Y a otro 28 en dos Ah, no, eso es lo que me han quitado a mí Vale, yo digo, hostia, no me cuadra Nueve en uno Voy a hacer la del hijo puta Me voy a guardar 900 por si acaso Para después tener para dinero ya O sea, para dinero bueno, fresco Voy a hacer la del cabrón ¿Cuál es la del cabrón? Una que funciona always aquí No haga ruido, Mickey Dejad de hacer ruido Mira Este humo es No, este no Vamos a meter este nosotros Mira ahora, Mickey, mira, eh A ver Ahora Uno está abajo, eh ¡Pero mata a ese! Tío, si le estaba disparando a ese Le quito a 42 en dos La feceta es una mierda Creo que ahora me está metiendo todas de CT ¿Qué? ¿Aquí estoy más fácil de CT? Este mapa es súper CT, Mickey Este mapa es hiper mega CT Vamos, va Vamos a esperar a que usen la utilidad Hay que esperar a que usen la utilidad Sí, sí, porque aquí no se gastan a vos Ya te usen la utilidad, va Todavía tenemos rotas Me escucho doble en tu micro, eh Te lo he hecho ya a tres veces antes de grabar Pero, pero Me he bajado, te he bajado Uno en corta Me ha reventado, eh Estoy once de vida Él también tiene que estar tocado, eh Tienes que entrar tú primero Mickey, toma, toma Pilla tú esto Que tienes más vida Dame la diga Pero, dame la diga Que en la derecha Hostia, tío Cuatro seguidas las han metido Pero, ¿qué es esto? Quédate por abajo tú Vale Que esto es CT Este mapa es muy CT Venga Quédate por abajo Y baitea el de abajo Y disparale cuando tal Vale, vale Me ha piqueado él Con agua y me ha dado la cabeza Quédate por abajo Vamos Eso es Bueno, es muy importante esta ronda Hostia que si era importante Toma, demuestra Demuestra lo que vale Demuestra lo que vale Demuestra lo que vale con ese avp A ver si es verdad A ver si es motherfucking true Le da en el pie Que coño Que falso Tiene avp el ultimo Tiene avp Me da la vuelta igual Vamos Ya estoy aquí ¿Dónde está el bot ahora? Los cruches Uno por dos Eso es En el mapa más jodido Como es eso que digo yo Miki como Que jugador En vanidad de jugador No Bien